Como indignante, el presidente Nicolás Maduro repudió la destrucción de un avión de Entrasur. Y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana. Pudiese ser este un símil de la destrucción o el intento de destrucción del diálogo que tienen algunos sectores por parte de los Estados Unidos que han inclusive amenazado a Venezuela con el reintegro o la reimposición de las sanciones. El solo hecho de ver las imágenes de la destrucción de un avión demuestran que hay alguna gente que quiere dar puñaladas traperas al diálogo. El ministro de Transporte hablaba y planteaba del doble rasero y la doble moral que tienen esos sectores porque, y voy a citar el tuit, en el desierto de Arizona el gobierno de Estados Unidos mantiene un cementerio de más de 5 mil aviones. El destruir un avión tiene como intención desmolarizar al pueblo venezolano. Y el presidente Nicolás Maduro dice y manifiesta la preocupación de la destrucción del avión en un hecho histórico que el día de hoy se celebró en Caracas, que no es más que la celebración de los 20 años en donde se reivindica el carácter antiimperialista de la República Bolivariana de Venezuela en palabras de Hugo Chávez. Y voy a dejar un pequeño fragmento de ese discurso. Que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastantes selvas hay aquí. Cuando nosotros vemos que hay un sector que no solamente habla del reintegro de las sanciones, que no solamente quiere reivindicar el robo de Cicco, que no solamente hicieron y prácticamente se mostraron con bastante fusividad cuando secuestraron un diplomático. Y dichas acciones lo único que reivindican es el carácter canibalista de bueno, de el saboteo al derecho internacional. Así como está pasando en Israel que boicotea, que se está generando un genocidio en cámara lenta y que va en contravía del derecho internacional. Nosotros, por ejemplo, estamos ante el escenario de el cómo prácticamente pisotean el derecho internacional. Destruir un avión, traérselo de manera sinuosa, utilizar mecanismos judiciales que están, bueno, prácticamente, digamos, en contravía de cualquier tipo de relación entre dos países, como es Argentina y Venezuela. El hecho de que hayan planteado fake news en contra de este avión, diciendo que supuestamente era una organización criminal. El hecho de que Venezuela no pueda tener su derecho soberano de comprar cualquier tipo de avión en el mundo y después utilizarlo para labores humanitarias. Para la gente que no recuerda, este avión traía medicamentos de alto costo para personas que sufren de cáncer. Este avión trajo, en los momentos más difíciles del año 2020, catalizadores, repuestos para la refinería del palito. Este avión ayudaba, inclusive, a otros países en África, en Surinam, en las Islas Caribe. Este avión tenía una labor que no solamente podía circunscribirse al derecho comercial, sino al derecho humanitario. La imagen que muestra la destrucción de este avión, que inclusive empezaron por el nombre de Entrasur, como tratando de pulverizar la acción simbólica que generaba este avión, no es más que la reivindicación del salvajismo en las relaciones internacionales. ¿Quiénes están detrás? Las mismas y ponzoñosas personalidades de siempre. Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López y María Corina. Aquellos que están diciendo que Venezuela no debería estar en un diálogo con el gobierno de Biden. Aquellos que están presionando al lobby de los demócratas y de los republicanos, en donde se habla de la reimposición de las sanciones, generando con esto hambre para el pueblo, necesidades para el pueblo, porque esas sanciones no han generado el objetivo de sacar al presidente Nicolás Maduro. Pero el solo hecho de que lo hayan hecho el día anterior de conmemorarse los 20 años de la revolución bolivariana y su carácter antiimperialista, nos demuestra que es una sola línea la que nosotros tenemos que reivindicar. Nosotros tenemos que reivindicar nuestra soberanía. Nosotros tenemos que reivindicar el papel que jugamos dentro de la geopolítica. Y nosotros tenemos que reivindicar al avión como reivindicamos en algún momento determinado la labor humanitaria que cumplía Alex Saad, porque no solamente han hecho un secuestro de un avión, sino que también en algún momento determinado le dieron una puñalada trapera a las relaciones internacionales, a la Convención de Viena cuando secuestraron al compañero y diplomático Alex Saad. Ese avión nos acercaba a la unidad latinoamericana y por eso el turno de los ofendidos. Y por eso esos lacayos, esas personas que creen que con estas acciones no quitan del camino de la democracia, están muy equivocados. Hay a ellos que pretenden terminar en el basurero de la historia. Nosotros con más democracia, con más dignidad y con más soberanía, seguimos reivindicando aquel discurso del 29 de febrero del año 2004 de Hugo Chávez. ¡Bastante pueblo hay aquí! Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta patria, para defender esta patria, de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Cajos! ¡Hey, Dios! Y Dios! ¡Hasta la próxima!